El Consejo de Hacer Saciones a la Junta de Gobierno del Conservatorio de las Rosas realizaron una conferencia de prensa para informar sobre la situación que guarda este instituto, que por lo pronto enfrenta una deuda en hacienda de más de 6 millones de pesos. Sin embargo, dejaron en claro que el conservatorio no está en riesgo. Frente a medios de comunicación y parte de la comunidad de esta institución, Ricardo Casiano Alba, presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Ramírez Guzmán, vicepresidente del mismo órgano, y Eduardo Rubio Lozúa, miembro del Consejo de Asociados, manifestaron que se realizará una serie de acciones concretas, y uno de los puntos importantes es en referencia a la cartera vencida de las colegiaturas. Con respecto a la creación de la Fundación de Conservatorio de las Rosas, que había generado muchas dudas en distintos sectores de la institución, los involucrados se comprometieron a entregar el borrador al secretario general, el sutracón, Cuauhtémoc Trejo Ortiz, para mostrar que no hay nada oculto ni poco transparencia. Aunque no lo dejaron claro, los convocantes a la rueda de prensa señalaron que aún se le pueden hacer muchísimas modificaciones a la escritura, y que incluso el hecho de entregarlo a Trejo Ortiz obedece a que se le puedan hacer algunos comentarios a dicho documento. Por su parte, Eduardo Ruiz Lozúa dijo que los integrantes del Consejo de Asociados son personas que aman a la cultura, quienes realizan su trabajo sin fines de lucro porque a los ocho les demandan tiempo. Manifestó que tiene un año de pertenecer al conservatorio y enterarse de todo le ha tomado mucho tiempo. Por su parte, Ricardo Casino Alba indicó que se encuentran analizando la situación general del conservatorio, cuánto se debe, cuánto cuesta tener un alumno, porque en el caso de los universitarios donde la colegiatura rebasa los 5 mil pesos, los estudiantes podrían costarle al conservatorio hasta tres veces más. Expuso que están haciendo su mejor esfuerzo y en vez de reunirse cada mes, como haría cualquier otro órgano, se reúnen cada semana. Informaron que se presentó ya a la Junta de Gobierno y al Consejo de Asociados un plano emergente con 10 acciones, donde incluyen una de las más importantes, que es la creación de un fondo de becas dentro de la misma Asamblea de Asociados. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.